Este es un Albert Fick, para todas las chicas que me lo están pidiendo con mucho cariño para todas ustedes. Escrita por Cherry Shadar, un Albert Fick. Cuando se ama. Sean todos bienvenidos, agradecemos que tomen asiento porque el programa hasta esta próxima va a empezar. Pedimos encarecidamente que guarden sus móviles y cámaras, esta es una función única y especial. Como habéis visto en cartelera, solo por esta vez, una única noche. El honorable, galante y sensible detallista apuesto y sexy señor Albert, nos abrirá su corazón y compartirá sus más íntimos secretos. Sin más dilación nos dejamos con Juan Alberto Granchester Baker. Todos aplauden. De un lado del escenario se ve la figura de un caballero, hace acto de presencia, viste un pantalón negro, bambas blancas y camisa gris y un chaleco oscuro, sonríe de forma natural y franca. En medio del escenario hay un taburete, el micrófono en su soporte se acomoda y coge la guitarra que estaba apoyada en un costado. De presto se escucha las notas de un piano inundar la estancia y una voz del rubio finalmente se deja oír. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Espero que disfruten de esta presentación especial. Por favor, no le digáis a nadie lo que vais a ver aquí. Desliza la muñeta por las cuerdas y la memoria empieza a tomar una forma especial. Mientras Albert canta, cada espectador es absorbido por un remolino en plan mago de hoz que los transporta a días pasados o a otro día de juventud de nuestro cantante. Yo te prometí que yo seré quien cuide de tus sueños y cuando tú estés despierta, el que te ayude a tenerlos. Cada vez que su hermano le molesta, esa niña es alguien que se le acerca para poder consolarla, para poder hacerla sonreír, para animarla siempre que puede, procurarle darle un bombón de chocolate que le dibuje una enorme sonrisa en su rostro. Eres mucho más bonita cuando sonríes que cuando lloras. Esas eran las palabras con las que siempre terminaba borrando los disgustos creados por Terrence Granchester. Esa niña tiene unos enormes ojos aceut... ¿Cómo se dice? Aceitunados, observando todo con genuina admiración, la pequeña tiene tantas pecas que podría jurar que... Sin con un lápiz uno de los puntos podría hallar alguna constelación. Tiempo después fueron a visitar a sus tíos en Londres. Sin entender muy bien cómo fue su hermano decidido quedarse a vivir con ellos. Ahí, él regresó con sus padres, Richard y Eleanor, a su vida en Chicago. Mientras cursaba el instituto le gustaba participar de... Scout. Y cuando tuvo edad suficiente se había metido como monitor le encantaba ese mundo. Que conecta con la naturaleza y los animales además le permitía poder estar cerca de la niña que había robado su corazón. Desde la primera vez que la vio y acelera sus latidos con cada... La carrera de medicina es tan apasionante, tan absorbida, que es muy difícil poder seguir siendo monitor. Vente tan extenuante, que no se dio cuenta que en momento olvidó sus días de juventud, domingos de campanada, excursiones, hasta que 11 años después aparece nuevamente su hermano de vacaciones por la ciudad. La abuela Wendolin está interesada. Tiene 86 años y salud ya no es la misma de antes. Por eso sus hijos han decidido pasar esas navidades junto a ella, por lo que sus tíos Lambert y Myrtle también vendrán a visitarlos. Es imposible negar la gran anegría que hay en el rostro de sus padres de saberlo nuevamente con ellos, aunque sea por un par de semanas en esas circunstancias. Cuando finalmente había llegado Terry, lo invitó a dar un paseo por la feria. Le apetecía muchísimo pasar el tiempo con él. Y saber cómo le había ido todo ese tiempo fue entonces que se encontraron casualmente con Candy y sus amigas. Sus mejillas estaban rojas por el frío o quizás por la agitación. Le hizo gracia ver lo nervioso y torpe que se puso su hermano cuando estuvieron frente de la chica, quien había crecido y luce muy hermosa para solo tener 16 años. Estaba seguro que ellos han conocido con alguien. Ellos coincidieron con un lugar días después, que han pasado la barrera de la desconfianza y bromas pesadas para conocerse como amigos. Piensa de esa manera, pues en más de una ocasión han quedado en su casa para pasar el rato. Ya que las fuertes tormentas de nieve impiden hacer mucha cosa en la calle. Salvo que sea hacer una guerra de bolsa de nieve o montar un muñeco con su zanahoria y bufanda, por supuesto. Incluso para Nochevieja Candy fue a visitarlos. Sus padres estaban muy contentos con la presencia de la joven. Incluso él se animó a inmortalizar el encuentro con su cámara fotográfica. Yo te he prometido una noche, una luna desnuda, que sea testigo de nuestra locura, que al final de nuestros días nos va a asombrar una sombra. Cuando su hermano regresó a Londres, coincidió un par de veces con ella e incluso la invitó para su graduación. Pero no podía ignorar el hecho de que se le ve que quiere a Terry por lo más que salieran al cine a tomar algo con el grupo de monitores de los scouts. Siempre terminaba hablando de su hermano, a veces se quedaba... Deseaba que tuviese ese mismo interés por él. Finalmente se entregó a su trabajo en el hospital Noruegain. Nuevamente, la abuela había presenciado una recaída y esta vez... Parecía más grave que la anterior el mismo encargo en avisar a sus tíos, padres y su hermano. Aunque eso significase que volvería nuevamente a Chicago, pensaba que sus sentimientos hacia Candy habían desaparecido y no interferiría en su relación con Terry. Además, él también es la adoración de la abuela Gwendolyn. Dice que recuerda al abuelo cuando joven y siempre le pide que le lea la novela Mujercitas. En menos de una semana, había dejado todo listo y viajó para ver a la abuela. La familia se alegraba de tenerlo nuevamente entre ellos. Estuvo un par de días con la abuela y preparando las gestiones para hacer su traslado. Había decidido volver a vivir en Estados Unidos, pero también su hermano le preguntó si sabía algo de su Candy. Ahora es quien me sustituye en el Scout, ¿de verdad? Sí, por lo visto ha sido la única que ha podido ganarse a los chicos. Según me dijo Charlie, que varios dejaron el grupo porque los niños eran insufribles. No me puedo imaginar ese cuadro. Bueno, que sea como sea, Candy logró ganárselos y desde entonces está con ellos. Tengo entendido que este fin de semana se van de campamento, ¿de verdad? ¿Crees que existiría alguna posibilidad que pueda unirme al grupo? ¿Qué piensas hacer? Nada malo hermanito, simplemente saludarla. No sé si podré aguantar tanto tiempo sin hacer nada. Oye, puedes pasar tiempo con la abuela. Se supone que para eso has venido. Ya lo haré. Pero con ella a mi lado, ¿qué te hace creer que Candy aceptará? No sé, la verdad no lo sé. Pero es algo que quiero. ¿Y si está saliendo con otro? ¿Con otro? ¿Con otro? Le preguntaba el rubio incómodo a su hermano. Se le quedaba viendo unos segundos pensando realmente lo que quiere decir. ¿Será que Albert siente, tiene o quiere algo con Candy, hermano? De ser así la cosa, me gustaría que me lo dijera ella misma. Entonces, ¿me puedes ayudar o no? Ese suelta un suspiro largo. Se siente atado de manos con respecto a los sentimientos de ellos dos. No puede meterse. Terry es su hermano. Hablaré con Charlie. Tal vez pueda ser una excepción esta vez, pero eso sí. Si llega a poner alguna condición, tendrás que aceptarla sea cual sea. Está bien. Como tú digas, pero no me vayas a dejar en mal, Terry. Te lo prometo, Albert. Tal como lo había prometido, habló con su amigo y este accedió a que el castaño se uniera en la salida. A medida pasaban los días, la incertidumbre le abrumaba. Quería saber cómo habían ido las cosas entre Candy y Terry. Todo quedó claro cuando esa tarde de domingo al salir su turno y pasar a la habitación de su abuela se encontró con la figura de la rubia. Los años le habían cambiado el cuerpo de niña por uno de mujer. Y, bueno, se ve más bella que antes. Más bella que antes. Salió un momento de la habitación cuando ella le pidió hablar un momento. Intuía la razón de seguro le reprocharía lo que había avisado del regreso de Terry. Al ver cómo su hermano le rodea con su brazo, le da a entender que estén juntos. Se alegraba por ellos, pero también siente algo extraño en su pecho. También a él le gustaba Candy, pero nunca se había atrevido a decirle nada. Al verlos marchar tomado de la mano su corazón, le dice que esa mujer nunca será para... Nunca será para ti. Regresa al lado de Wendolin. Al velar su sueño, su rostro refleja paz y a las cuatro de la madrugada finalmente expiraba. Esperaban que eso pasara de un momento a otro. Aunque te mentalizabas, nunca estás preparado al 100% para perder a un ser querido. Él llamaba a Terry para darle la noticia mientras que Richard avisaba a su hermana, Myrtle. Tras el velo de la pérdida, no se dieron cuenta cuánto tiempo había pasado hasta que la familia se encontraba rodeando la fosa donde sus restos descansarían al lado de su abuelo. A su lado está su madre, quien se refugia en los brazos de su padre. Y a su diestra Candy, que le ofrece la mano mientras su cabeza está apoyada en el hombro de Terry y pasa su palma por la espalda para consolarlo. Mientras los siguientes días le parecen eternos, aún no se acostumbran a su ausencia. Su hermano pasa casi todo el tiempo con la rubia que le intentaba animarlo por su parte. No le queda más que reincorporarse al trabajo, necesita hacer algo de lo contrario. Siente que la casa se le cae encima. Candy intenta animarlo a él y lo invita de vez en cuando a que los acompañe en una caminata por la montaña a dar un par de vueltas en bicicleta, ir al cine, en fin de todo, un poco para que puedan retomar las riendas de sus vidas. Y la verdad sea dicha, su consideración le vino muy bien. Yo podría prometerle el mundo. Tú prométeme una madrugada. Pa' cantarte por compay segundo mientras tú me bailas como Lady Gaga. ¡Caca! Un mes después de la muerte de Wendell en Granchester, los corazones estaban reviviendo y reponiéndose de la pérdida. Albert intentaba aceptar el hecho de que Candice Britter formaba parte de la familia, la observa en la distancia y percibió claramente que algo en ella ha cambiado. Aparte de su deseo incesante por comer chocolate y ese sueño eterno que la hace bostezar cada dos por tres, haciéndola ver como un lindo gatito. Había quedado esa mañana calurosa de verano que harían un paseo en bicicleta con Marisol, Sofía, Terry, Candy, Lucía y Astrid, su compañera del hospital con la que estaba considerando tener algo. Subió al coche. Para ir a recogerla como había quedado con ella, cuando al llegar a un cruce ve como un vehículo se aleja quemando un neumático. Y eso les llamó tanto la atención. Cuando está observando a cada lado antes de seguir su camino, ve una bici tirada en el suelo que reconoce al momento, por lo que se baja y busca dónde puede estar la dueña. Es entonces que la encuentra y se acerca a Candy. Se le ve aturdida, pero no se queja de dolor cuando la inspecciona sin pensarlo. La levanta en brazos y le deposita en el asiento de atrás y conduce a toda pastilla hasta su trabajo. En el camino le avisa a Marisol. Sabe que es muy unida a la rubia. La quiere tanto como si fuese su hermana. Hola, Albert. ¿Dónde vives, Albert? Marisol, no podré llegar. ¿Qué sucede, Albert? Escúchame bien. Candy ha tenido un accidente y estoy llevándola al hospital Norwegane. ¿Cómo dices? ¿Está bien? ¿Es grave? No lo sé. Hay que hacerles unas pruebas de urgencia. Te veo en el hospital. Sí, claro. Ahora mismo salgo para allá. Gracias. Le dolía que sus propias carnes ver lo que estaba pasando. Su cuñada. No le sorprendió enterarse que estaba embarazada, pero sí le hizo daño saber lo que podía perder. Los médicos no le dejaron atenderla, sabía que estaban emparentados. Esos fueron los minutos más eternos que había experimentado hasta ahora. Cuando finalmente estaba fuera de peligro, la subieron a una habitación, se acercó a la camilla y le acariciaba la cabeza. No sabía cómo haría para darle la noticia. Marisol había hablado con sus padres y le estaba esperando en la entrada principal para guiarlos una vez aparecieran. Después de un rato, Candy recuperaba la conciencia. Estaba un poco aturdida y no muy segura de dónde se encontraba. Hola, pequeña. ¿Cómo te sientes? Menudo susto me has dado. Albert, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estás en el hospital Noruegaín. Te encontré tirada en el suelo, casi perdiendo la conciencia. Gracias, Albert. Perdona que... No tienes que estarte disculpando por nada. Los chicos están afuera esperando para poder verte. Al final cancelaron la salida. Tus padres vienen en camino. Aún no les he dicho nada. Pero debes saber algo. Depresto la conversación. Fue rota por el sonido de un teléfono. Ese es mi móvil. ¿Te lo puedes pasar, por favor? Sí, claro. Toma el objeto con su diestra y ve el nombre. Es tu hermano. Se observaban con una fracción de segundos y entonces que decide darles privacidad de seguro a alguien del grupo le había izado. Y él se había olvidado por completo de Terry. La ve responder unos segundos. Después derraman lágrimas como las cataratas del Niágara. De solo saber que su hermano le está haciendo sufrir después de lo que acababa de vivir hace que la sangre le hierva. ¿Está todo bien? No. Tu hermana está hecha una furia. Me acusa de algo que yo no tengo ni la menor idea. Lo siento mucho, Candy. Pero... ¿Por qué no le dijiste que estabas aquí? ¿Cómo? Ni siquiera me dejó hablar. Albert aprieta los puños con ganas de estamparlo en su cara. Suspiró un par de veces con la intención de apoyar a su amiga. Pequeña. Hay algo que debes saber. Yo hablaré con tus padres mientras el doctor te explica unas cosas. ¿Qué sucede, Albert? Sé fuerte, pequeña. Y si necesitas de un hombro, amigo, sabes que puedes contar conmigo. Ella se hace un asentimiento de cabeza, a la vez que traiga grueso, pestaña un par de veces mientras el rubio sale al doctor Coleman se acerca a ella. Buenas tardes, señorita Britter. ¿Cómo se siente? Pues no lo sé. Creo que estoy en un sueño. Aún no termino de entender lo que está pasando. Verá. Cuando el doctor Grantchester la trajo, usted estaba inconsciente. Le hicimos varios análisis y descubrimos que tiene una fisura en la tibia izquierda y su brazo derecho se fracturó el hueso completamente. Lo bueno es que no es una fractura abierta y seis semanas se le podrá retirar la escayola. Eh, no entiendo. Bueno, eso creo. Hay algo más, señorita. ¿El qué? Lastimosamente no pudimos hacer nada por salvar a su bebé. Por lo visto no se había adherido bien a las paredes de su rútero y su desprendimiento fue inevitable tras la caída. ¿Bebé? ¿Caída? ¿Es eso que quiere decir que yo estaba embarazada? Eso me temo. Candy siente que se le va el mundo a los pies de una sensación extraña sacudió su cuerpo. Las lágrimas bañaban su rostro nuevamente. ¿Recuerda cómo fue su caída, señorita? Mi... no, yo no me he caído, doctor. Un... un coche me embistió. ¿De verdad? Siendo así, hay que pasar un reporte a la policía. ¿Recuerda alguna señal del coche o de la matrícula? ¿Algo con que identificarlo? No, no, lo siento. Tranquila, no se... no se altere. Buscaremos al culpable para que pague el daño que le ha hecho. El doctor se pone su mano en el hombro para hacerle saber que no está sola. En eso entran sus padres, quienes estaban asustados por ella. Coleman, al igual que Albert, lo tranquilizan diciéndole que en un par de días estará mejor y podrá irse a casa. El rubio quisiera darle todo con tal de borrar el dolor por el cual pasa. Deshaber perdido una parte de ella. Te prometo, amor, que solamente... Yo tengo en mi mente pedirte una noche. Porque no necesitaré más de un muelle de San Blas. Sonando en nuestro... coche. Después de haber cruzado cuatro palabras con la familia Britter, los deja para que puedan hablar con su hija. En los pasillos del hospital se encontró con su hermano e intentó decirle en dónde estaba Candy. Pero ese le contestó de mala manera. Lo que más le había dolido fue su última expresión antes de haberlo entrar en la habitación de una tal Susana Marlow. Si tanto te preocupa, ¿por qué no te quedas con ella? Será tonto, mi hermano. ¿Cómo se le ocurre decirme eso si realmente supiese que... Si realmente supiese lo que siento por ella y de lo que soy capaz no podría... No diría semejantes sandeces. Ash, Terry, eres un idiota. Quisiera darte dos guantazos para hacer llorar a Candy. Después le dieron de alta a la rubia e intentó mantener un poco la distancia. Su hermano no llegaba dormido a su casa y sabía que tampoco visitaba a su novia. Por lo que después de darles tantas vueltas decidió ir a verla. Cuando se sentó frente a ella se dio cuenta de que su estado era peor de cuando estaba en el hospital. Sin duda todo eso le estaba destruyendo. Le ofreció su ayuda, su hombre, la amistad, su amor en secreto. Candy le pidió algo insólito, más no se pudo negar. Y fueron los dos a los juzgados. Lo que descubrió le hizo entender muy bien lo que estaba pasando. Menuda suerte la suya. Mira que toparse con su hermano a la salida del edificio, si no es porque lleva la rubia en brazos, le habría dado un puñetazo con mucha gana. Terry se sorprendió por la escena ante sí. En fracción de segundos volvió su máscara de indiferencia. ¿O era desprecio? ¿Tú qué haces aquí, Albert? ¿Tú qué crees, Terry? Ahora, si nos disculpas. No pensaba darle explicaciones después de lo que él había hecho. Cuando ya estaba nuevamente en la privacidad del coche, decidió darle su apoyo a ella. Quien aún no había cambiado su cara de asombro. Candy, la verdad no te sabría decir qué es lo que te ha estado pasando por la cabeza al tonto de mi hermano. La voz de ella se dejó oír con un toque de amargura. Je, no eres el único, Albert. Yo también me siento engañada. Quizás esta no era la mejor manera de enterarse de las cosas, pero ¿sabes que en esos momentos él se estará enterando? ¿Qué hora... ¿Qué hora eres su cuñada? Me tiene muy sin cuidado, Albert. Él es un... Terry me mintió, me dijo que me amaba y no era así. Simplemente fui una distracción para él. ¿Piensas seguir adelante con todo esto? Sí. No. ¡Shh! No lo sé, Albert. ¿No preferirías hablar con él para aclarar las cosas? ¿Acaso no lo has visto? Sus ojos parecían los de un basilisco por poco y hecha espuma... Por poco y hecha espumarajo por la boca y la rabia que le dio al verme en tus brazos. Por esa misma razón, si tanto le afectó es porque siente algo por ti. Lo que siente es desprecio, Albert, porque creo, él cree que yo quise lastimar a la madre de su hijo, cuando fue ella quien provocó mi accidente. Cuando el rubio escuchó la última frase, no pude evitar dar un frenazo al ver la cara de incredulidad de su acompañante. Tu hermano va a tener un hijo con una tal Susana. Las imágenes se corrieron por toda la pastilla ante sus ojos recordando el nombre que hay. Aparecía en la placa de la habitación donde vio entrar a Terry Díaz atrás Marlow, como dices. Marlow. Esa mujer se llama Susana Marlow, ahora entiendo. Candy lo observa como se pierde en sus pensamientos, espera que le comparta algo. Llegaron finalmente a su casa y la dejó en el porche. La rubia le agradeció por haberla acompañado y ese se retira nuevamente. Después de una larga noche en el hospital trabajando, decide ir donde sus padres. Cuando llegó Terry a la casa, salió de esta para recibirlo con un puñetazo en toda la cara. Como pudiste, Candy, y tú me habías visto la cara. ¿Te has atrevido a levantarme la mano? Decía el rubio mientras deslizaba sus dedos donde había recibido el impacto. Sentía que la piel le arde, pero las ganas por desquitarse. Y se supone que tú eras mi hermano, pero a mis espaldas se entendías con Candy. ¿De dónde sacas esa estupidez? No quieres jugar conmigo, Albert. Ya me enteré que esa mujer es tu esposa. ¿Te atreves a reprocharme que sea mi mujer cuando tú acabas de tener una hija con Susana Marlo? Por un momento el castaño se quedó sin palabras. No sabía cómo enfrentar eso. Los reproches cargados de amargura que se hacían llamó la atención de más de un vecino y sus padres. Pensabas que nunca nos daríamos cuenta. Eres tú quien nos ha querido ver la cara de estúpidos a todos. Principalmente Candy te atreviste a meterte con ella cuando habías dejado a otra preñada. En Londres. ¿Y ahora te haces el ofendido? Lo siento Terry, pero estás completamente equivocado. Candy no está sola. Y no voy a permitir que le hagas más daño. Suficiente le habéis causado los dos. Más te vale que te mantengas alejado de ella si no quieres que te parta la cara. Se me va a olvidar que eres mi hermano. Tú a mí no me prohíbes nada, infeliz. Llevado por la furia se abalanza sobre el rubio con ganas de esfogarse cuando en eso su padre los detiene. Fueron conscientes de las lágrimas de su madre y se soltaron de mala gana. ¿Se puede saber lo que está pasando? ¿Por qué están peleando ustedes dos? Por nada, papá. Simplemente... Nada, papá. Simplemente Álvaro es quien no sabe estar sin meterse en la vida de los demás. Es a ti quien le encanta joder a los demás. Sus miradas se desafían, Richard. Tiene una palma en cada pecho procurando distancia. Siente claramente la tensión de ellos en ir contra del otro. Basta. Dejen de pelear ahora mismo. Parece que no fueran hermanos tratándose de esa manera. Los hermanos no se roban las novias. Pues los hermanos no ocultan a la familia que tienen un hijo con otra mujer mientras finge un noviazgo con otra. ¿Un hijo? ¿Quién tiene un hijo? La voz de su madre hizo que finalmente le diera la espalda a Albert para enfrentarla. Terry, ¿de qué estás hablando? ¿De qué está hablando tu hermano? Hace dos días Susana dio a luz a Bonnie. Eleanor le cruzó la cara con una bofetada una fracción de segundos. Pude imaginar la razón por la que ellos peleaban. Me voy a casar con ella por mi hija, pero solo por eso no pienso dejarla sola con esto, sino que me haré responsable. Como habían cambiado las cosas gracias a la llegada de esa mujer y no solo, trastocaría la vida de todos con su presencia. Si me das la oportunidad, corazón, de que nos besemos a solas, tu vida será una canción. Buenamandosa woman. Después de darles vueltas al asunto, decidió que era lo mejor. La relación con su hermano es escasa, casi nula. Está buscando una casa donde irse a vivir cuando le den de alta. Su hija trabajará y estudiará a la vez para poder mantener a su familia. Y a su madre ha ido un par de veces a conocer a su nieta, pero algo en su forma de referirse a Susana le da a entender que no le termina aceptar como no era. Ya se había hecho la idea de Candy, por lo que sería muy difícil sacarla tan fácilmente de eso para la nueva realidad. Está esperando respuestas sobre un posgrado que ha solicitado hacer en España. Si no sale, siempre tiene la opción de ir a Suiza o Noruega. Ha visitado un par de veces a su amiga, quien estaba acompañada de Marisol y Sofía. También consternadas con todo lo que estaba pasando, pero de algo está seguro, le ayudaría en lo que pudiera. ¿Cómo te encuentras, Candy? Bien, Albert, no te preocupes. Lo siento, me cuesta creerte. Cada vez estás más sugerosa. Te veo marchita. Bueno, supongo que es lo que pasa cuando descubres que han jugado contigo. Candy, yo... Enrude la toma de las manos y la mira fijamente a los ojos. Dame una oportunidad de hacerte feliz, llevarte lejos de todo lo que te recuerda a Terry y ofrecerte una nueva vida. Albert, yo... no. Quizás nunca te has dado cuenta, pero yo te quiero y te quiero bien. No importa lo que haya pasado con mi hermano, yo simplemente... Yo simplemente... Yo simplemente te quiero. No, Albert. La interrumpió la rubia. Le dolió escuchar esas palabras. Por favor, no sigas. No debes de entender que no puedo verte de otra manera. Para mí solo eres mi amigo. Por favor, no estropees esto con una confesión que no puedo corresponder. Esas palabras lo entristecieron. Bueno, entiendo. Pero aún así déjame cuidar de ti. No quiero que esa mujer te vuelva a hacer daño. Eso sí. Que no me lo perdonaría. Albert, no. Yo no puedo aceptar eso. Tranquila. Entiendo que no quieras nada ahora. Quizás en un futuro, pero yo no puedo cuidar de ti. Si te quedas aquí, ven conmigo e intentas salir adelante en otro país. Empezar de cero, de seguro eso te vendrá mucho mejor que estar llorando por cada pared. La desgracia de Terry. ¿Cómo voy a ir así contigo como si nada? No te preocupes, según mis padres. Gracias al bocazas de mi hermano, tú y yo estamos casados. No puedo hablar con tus padres para explicarle la verdad y simplemente lo hago para ayudarte. Esto es tan precipitado, no puedo decirte algo que quizás quieres oír y yo no estoy preparada para decirlo. Tienes dos días para pensarlo porque en unas semanas salgo de viaje y quisiera que te vinieras conmigo. Déjame consultarlo con mi almohada. Ok. En dos días vendré. En ese tiempo parecía correr más lento que un caracol. Las maletas estaban hechas y los billetes los tenía en mano. Había hablado anteriormente con una antigua compañera de instituto, Annie Breeder, comentándole que pensaba ir a estudiar a España y que esperaba poder saludarla, pero después de lo ocurrido con su hermano y plantearse que la rubia la acompañara para que cuando Susana dejara el hospital no tuviese posibilidades de acercarse a ella. Le dijo Annie que le ayudaría a buscar un piso en la ciudad donde vive, Barcelona. Si Candy lo había rechazado como pareja, al menos cuidaría de seguro. Si estaba cerca de su hermana, podrían estrechar lazos y ayudársela una a la otra. Cuando llegó el día de los nervios, estaban a flor de piel. No sabía qué haría si decidía no acompañarlo. Era algo para lo que no se había preparado. Está bien, Albert. He decidido viajar contigo. ¿De verdad? Sí, he hablado con las chicas y me han hecho ver que seguía aquí. Me están destruyendo. Seguir aquí me está destruyendo. Quiero intentarlo, empezar de cero y dejar atrás todo esto. Todo lo que ha significado ser Candy hasta ahora, entiendo. Sabes que puedes contar conmigo para lo que quieras. Te agradezco, Albert. No es nada, pequeña. Y tres días después, los dos toman un vuelo rumbo a España. Las emociones desfilaban una tras otra con la firme decisión de dejar todo atrás. No es fácil empezar de cero. No es sencillo olvidar los te quiero. Más teniendo en cuenta que la persona a tu lado corresponde de diferente manera a tus sentimientos. El mismo. El piso que había conseguido Annie era acogedor. Un ático de dos habitaciones, dos vecinos son muy tranquilos y la dominicana que vive al lado es muy amable. Y bastante sociable. Candy ha hecho buenas amigas desde un principio, por lo que las dos semanas de convivir en Barcelona, Albert, le dan una noticia inesperada para la rubia. Ella, ¿qué me estás contando? Tranquila, Candy, Valencia solo está a un par de horas. Pensé que sudarías aquí y no en otra ciudad. Estamos aquí para que estés con tu hermana, además. Siento que entre los dos hay cierta tensión. Temes que te vuelva a confesar mis sentimientos. Ella solo baja la mirada que siente un libro abierto ante él. No temas, Candy. Sé que de momento no estás para eso. No estás preparada y yo quiero... No quiero presionarte. Si algún día llega a pasar algo entre nosotros, pasará. Seré paciente. Así que no te preocupes, simplemente soy tu amigo. Gracias, de verdad te lo agradezco mucho. Jejeje, pues entonces sonríe y vuelve a brillar como solo tú sabes hacerlo. Lo intentaré. Bien, pequeña. Voy a descansar que mañana debo madrugar. Cuídate mucho, por favor. Le da un último abrazo antes de que el rubio se levante. Ambos se sienten aliviados. Y con más confianza para hablar entre ellos.